¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Sí, México goleó a Cuba por 7 goles a 0, pero aunque era una goleada esperada, no se puede minimizar un hecho muy importante. El equipo mexicano tomó con seriedad el partido, no le importó el rival que tuvo enfrente. Y además, Uriel Antuna, que iba a quedar fuera de Copa Oro y siempre estuvo como comodín, se convirtió en la figura anotando 3 goles. Pero ojo a las palabras del Tata Martino y tiene toda la razón. A Uriel Antuna no hay que inflarlo, a Uriel Antuna no hay que halagarlo. Él mismo le ha sugerido al jugador que no lea redes sociales y no se meta a los medios de comunicación, porque esto lo podría desubicar y estas historias las hemos visto frecuentemente en el fútbol. México tendrá un sinodal de mayor calidad el miércoles que enfrente a Canadá que derrotó a Martínica y veremos cómo se va enfocando esta selección mexicana en Copa Oro. La verdad, es una pena que México no esté en la Copa América de Brasil, donde Brasil comenzó con un triunfo derrotando a Bolivia 3 goles por cero, mientras que Argentina volvió a ser la gran decepción y Colombia los derrotó 2 goles por cero con un gol de Roger Martínez que juega en el América de México. Pero entre la Copa Oro y la Copa América hay un abismo de diferencia, pero claro, la CONCACAF no va a dejar ir a la gallina de los huevos de oro, esa gallina de los huevos de oro que es precisamente la selección de México y que es la que le da de comer a CONCACAF, desafortunadamente. Por otra parte, Mauricio Tzarri deja al Chelsea y ya es el nuevo técnico de la Juventus de Turín, ahí va a estar con Cristiano Ronaldo y Tzarri, de esa forma regresa a su país. Ucrania, contra todos los pronósticos, gana su primer torneo mundial, gana el campeonato mundial sub-20 derrotando a la selección de Corea por marcador de 3 goles por 1, mientras que Ecuador se queda con el tercero pasando sobre la selección de Italia. Los Raptors de Toronto se han coronado por vez primera en su historia en el básquetbol de la NBA, derrotando en su propio estadio al equipo de Golden State. Los Warriors terminan de ser una dinastía y por vez primera el trofeo Larry O'Brien, que premia al ganador de la NBA, sale del territorio estadounidense y se va rumbo a Canadá. Volviendo a México, lo que es lamentable, los tiburones rojos del Veracruz pagaron, pagaron 120 millones de pesos para permanecer en Primera División y el equipo se le ha ido a huelga a Enrique Lojitos Mesa porque no les han pagado y hay huelga de sueldos caídos en Veracruz. Yo me pregunto, ¿así queremos llegar a ser una Liga Premier? No, perdón, es una pena decirlo, somos una Liga muy, muy, muy MX y es una verdadera pena. Y para terminar, un abrazo y una felicitación a Javier El Chicharito Hernández, que el Día del Padre se convierte en padre con la llegada de NOA a este mundo en Londres, Inglaterra. Un abrazo virtual a través del Ángel Metropolitano.